El seleccionador chileno, el uruguayo Martín Lazarte, afirmó que la presión sobre Chile por conseguir puntos aumenta con el paso de los días y que un empate contra Ecuador en la próxima fecha de eliminatorias parece poco para La Roja en su camino rumbo a Qatar 2022. Lo más importante es que el equipo pueda repetir instancias de partidos anteriores donde ha asumido el rol de control de los partidos en líneas generales y tratar de pasar a la otra etapa, que es materializar ese control, esa preponderancia en el arco rival que es lo que en este momento nuestro gran talón de Aquiles. Quedan 11 partidos para definir qué países se darán cita en el Mundial y a la fecha Chile acumula solo 6 puntos en 7 partidos disputados, contando una única victoria ante Perú por 2-0 a fines de 2020. La derrota por 0-1 el pasado jueves ante Brasil da una especial trascendencia a los partidos contra Ecuador de este domingo en Quito y ante Colombia en Barranquilla la próxima semana, duelos en los que Chile tiene que ganar como lo aseguró Lazarte. Yo creo que nosotros realmente necesitamos un resultado no solamente por los puntos en disputa, que es verdad, necesitamos un resultado de punto de vista mental, de punto de vista psicológico, algo que nos haga ver que no solamente somos capaces, lo que dije en la pregunta anterior, no solamente somos capaces de dominar un rival por más alcunea que tenga, sino además poder materializarlo con un resultado a favor. Yo creo que realmente necesitamos eso, sería fantástico que fuera en esta ocasión. Chile rescató el último punto en Quito por las eliminatorias hace 24 años, tras lo cual jugó 5 partidos, todos con resultado negativo y anotó solo un tanto. Para este compromiso, la Roja cuenta con dos bajas por acumulación de tarjetas amarillas, el centrocampista Eric Pulgar, eje clave en la salida chilena, y el defensor central Guillermo Maripán, que fue amonestado por entrar en una discusión con Neymar.